pero vamos a presentar a chan yo he dicho antes balleste ya no sé ni lo que lo que toca tío y mira que le ha dicho antes cuida que lleva 80% de victoria para chan no ha perdido cinco batallas está bastante pareja la batalla en teoría parte con ventaja chan esto son cuartos de final señores donde está méxico que no te ve y yo te pregunto me calla el monquillo todo el rato bro la energía de la gente no la veo la escucha en un sentido diferente dale no olvidarás al siguiente y si escucha la energía la energía para siempre hay que buscarse hacer en méxico mira que puede perder esta batalla hacer que mi éxito sea importante y que las banderas sean los menos relevantes cuál es tu mejor virtud tener actitud carisma pulcritud sabes cuál es malparido 15 años freestyle y nunca haberme dado por vencido y ahora que estás buscando ser inmortal entre tantos mientras algunos sólo quieren millones en el banco yo sólo quiero guardar lágrimas dentro del banco muy bien larry si chan vamos 3 2 1 y tú que buscas en esta internacional busco que no me preguntes tan mal busco rapear genial dar una exhibición y ser el campeón mundial exhibición o competición exhibición de talento de talante y de visión dejar a tu cuerpo muerto y en división representar al máximo a mi nación y dividir no es multiplicar tus problemas qué pregunta pelotuda tener mal esquema yo nunca multiplico mis problemas multiplico a anarquistas cuando barro los sistemas y eso acaso no es parte del problema no, vos sos parte del problema y yo soy parte de la solución vos es un parlamento corrupto y yo la disolución malas preguntas de chan comparado con las preguntas de la rick esa es la diferencia cuando alguien intenta hacer un buen kickback se nota mucho las intenciones de los rivales de los participantes ahora toda la gente sabe que se vienen los minutos de sangre vos viniste hasta acá porque querés ver los minutos de sangre igual que yo así que estuviste acá para ver esto manos arriba la gente de arriba porque tiene pie la gente de arriba dale, 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 dale que no haga de más Lo manto y sale hasta por 4chan Solo traje 4s y son 4chan No tengo ningún problema Soy el cocinero y tan solo le traje crema Soy el mejor de la fecha Que alguien le diga al culiao que no me mire con sospecha Qué bonita Y yo lo que sospecho es que trajiste escritas Te voy a devolver al barro A esos ojos yo le llamo puñalada de tarro Me gano un chini Voy a ganarle y a fumarme también un chini La pongo a bailar como Tini En honor a sus ancestros Le hago hacerse el harakiri Me pongo sucio Mano ya sabe Larry se lució Pero el harakiri era japonés No, no Qué estúpido es este mediocre Vamos a responder todo Primero jugó con mi nombre Soy Yaki-chan, el dueño de Londres No tengo doble de acción Porque yo arriesgo al doble Que yo arriesgo al doble Que yo arriesgo al doble Y yo te demuestro como coño es que yo te reviento Claro que yo mato a este fulano Con el estilo letal con el cual voy a arrancarle los gramos Del alma con demasiado estilo Él dice que es bueno pero solo es un pupilo Como que dijiste que respara Como Robert De Niro Pero tienes que tenerle respeto Alfa chino Esto suena demasiado bueno nena Pa' matarlo dentro de esta improvisación. Todo el mundo me quiere en la escena a continuación. Porque sin Chino, hay más drama que acción. Esto suena extremadamente caldón y por eso es que te estoy matando en esta competición. Claro que sí, mal parido. Confuso de una vez, todo el que rapea termina perdiendo conmigo. Esto suena demasiado boleta para matar a este maldito analfabeta. Tengo los ojos rangados, es verdad, tienes razón. Es que siempre miro y apunto con precisión. Muy bien, Char, ¿eh? Muy, muy, muy buen. Muy bien, Char. En este minuto libre. Algo mejor que el Ardi, yo creo, ¿eh? En el minuto libre. Vamos a ver en la vuelta. La que empezó con Jackie Chan fue brutal esa, ¿eh? La de que no tiene doble. ¿Y por qué le cambian eso, tío? Escucho bien lo otro, porque me cambiaron de micro recién ahora. ¿Cuál es el micro? A ver. ¿No se escuchó? Prueba, prueba. Hola, 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 hola. Igual se escuchó siempre. ¿Se escuchó bien? Sí, sí, te escuchamos bien, papá. ¿Ahora lo escuchan ahí? ¿Hay problema con el micro? Hola, 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 hola. No escucha la gente mi micro. ¿Se me escucha ahora? Un, dos, tres, un, dos, tres. Ahí, ahí, ahí. Estamos, estamos. Perfecto, muchas gracias, gente. Eso es la actitud, chavales. Si no te escuchan bien, hay que decirlo. Esas son las tablas. Y son las cuatro y veinte de la noche, de la madrugada. Señoras y señores, quiero todo el mundo. DJ, soltame ese beat. Mano arriba, mi madre. Ay, mi madre. Yo creo que este beat le puede beneficiar al Applix, ¿eh? Super, ay, mi madre. Super. Un poco raro de pillarlo, ¿eh? Sí, 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 sí. Quiero la mano arriba de la gente de este gero porque voy a demostrar que yo lo voy a matar el instrumental y a quedar de primero. ¿Quieres ponerte racista diciéndome chino, mamagüevo? En tu casa le dicen argentino, aquí le decimos mesero. ¿Quieres ponerte racista sobre esta instrumental? Te voy a mostrar que te mato, maniga, sobre esta maldita instrumental. Tu cuerpo va a terminar en un link en la 4chan. Tus líneas son solubles al juego como una maruchan. Sueno criminal sobre este puto patrón. Voy a demostrar que lo voy a matar y él no va a soportar esta colisión. No es para tanto, este cabrón. Quiero hacerle un poquito más franco. El mejor MS no es Luka. Es Luka Modric y juega en el medio campo. MS me parece que dividí. Al parecer le demuestro como coño sobre la base. Yo fluí. No, un C4 está infeliz. Solo pasó de ronda, sin papo y sin mecha. Un C4 que no tiene bomba. Sueno bomba como fancy fancy mi rima. Y te demuestra como coño es que te elimina. Yo prefiero ser un hombre inmigrante de China que un despreciable ser que habla del fútbol de Argentina. Para que entiendas, modofaco. ¿Quieres hablar de los dos? ¿Quieres hablar de los votos? Entre chinos y argentinos estamos muy locos. Para ustedes el balón es el mundo. El mundo es un balón para nosotros. Se queja de acá hablo de fútbol y menciona a Modric el pajero. ¿Qué contradicción? Pero aquí vamos de nuevo. A mí en Argentina no me llaman mesero. Escúchame imbécil, me llaman el Messi rapero. ¿Entienden lo que hago? El amo del fistal. Llora por el racismo. ¡Ay, cuánta maldad que hay! Ya se vistió y encima el pendejo me dijo Maruchan. Por la forma en la que le estoy dando me dice ¡Ay, la Rik Senpai! Estoy matando al compañero. Y trajo toda la tinta para responder primero. Se escribió por si le decían chino algún día al pajero. Por eso habla de Luka Modric. Porque se la escribe con tres dedos. Esto no es un secuatro. Esto es un secuestro porque ya te puse en cuatro. ¿Entendés lo que yo digo, hater? Estoy pegado a la base. Llámame Granada Zemtex. ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! Donde hay flow. No es un secuatro. Llámenme Claymore. Y esto no va a ser solo un secuatro. Hoy gano en honor a la crew de asesinos. ¡MC4! ¡Ah! ¡Pero grita racismo en la improvisación! Bueno, para que no llore este pobre hombre, él es chino. Y yo soy un argentino pobre. ¡Ja, ja, ja, ja! Ahí se la pela. Es un crack. Mira el pavo de las bebidas, ¿eh? El equilibrio que tiene que tener pasando por delante de todas las cabezas. Muy bien, Larry. En este segundo minuto, ¿eh? ¡Ay, man! ¡Gigi! Silencio, silencio, puto. A ver, sí, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo habla el pajarita? Bueno, vamos. Qué fácil que es llorar y decir me está haciendo racismo. Qué malas argumentaciones usa cuando compite. Por favor, que lo denuncie el jurado, que lo golpee los colegas, que le diga algo el speaker. Cuando pierde una discusión, se hace el que es producto de la discriminación. ¿Por qué no cierre Lupite? Tiene el mismo nivel de argumentación que una quinceañera de Twitter. ¡Epa! Yo no lloré. Te dejé en evidencia para atacarte con tu misma mierda. Para que veas que dentro de lo que cabe, eso sí es una respuesta. Hay una diferencia entre lágrimas y sudor. Y si te quieres poner mierma, un tiro a ver a quién le apesta de verdad a la verga. ¡A ver a quién le apesta de verdad a la verga! ¡A ver a quién le apesta de verdad a la verga! Hacemos la ruleta rusa y le salió la veneria. Yo la verdad que no sé qué es la expresión de que te apeste la verga. Debe ser algún chiste. Pero como se dice en México, verga es lo que va al liste. Verga es lo que va al liste. A él no le puede apestar la verga porque no puede apestar algo que no existe. En Colombia nos dicen con orrea cuando estamos rapeando bien. Rapeando soy una ETS. Rapeando eres ETC. Rapeando soy ETC porque vuelo como ETA y cada planeta se ve. No es que mi verga no exista, es que te la guardé entre las nalgas desde el kickback. Que desde el kickback eso me parece absurdo. Tú como ETA tratando de cambiar el rumbo. Mi bicicleta es de Hoffman y es hecho rotundo porque traigo un papel que viene a cambiar el mundo. Sí, su papel viene a cambiar el mundo y su papel tiene escritas para cada segundo. ¿Qué es ETA? ¿Qué le pasa? Yo soy ETA porque a Chang lo mando a Kasha. Me gusta todo dentro de esta competencia. Levanten la mano a los que piensan que yo freestyleo y tengo la esencia. Que rapeo y freestyleo en la competencia. Eso es tendencia, eso es trascendencia. Me acaban de pisar el patrón y eso se ve. Volveme a pisar, hijo de puta, y vas a ver. Me acaban de pisar el patrón y lo ven. La próxima vez que lo hagas, tu cráneo bajo el pie. Tu cráneo bajo el pie. Es lo que dice este loco, pues bajo al infierno y a mis muertos los invoco. ¿Por qué se pone tan loco? Hoy te piso el patrón y mañana vas a ser mi pie de foto. No, no va a ser su pie de foto. Y no la gritan. Un iluminado soy el pie de foco. Pie de página del loco. Le corto la pierna y se pone un pie de otro. Es lo que dice este neta. Si me cortan las piernas, cruzo con el planeta. Gateo. Y esto no se lo es coñeta. Me arranco la cabeza y la lanzo hacia la meta. Me arranco la cabeza y la lanzo hacia la meta. Lo mismo hizo Jesse Bigman cocinando la meta. Que no me joda que gateas lo hace desde que llora. Es verdad y eso es extraordinario. Él es Jesse Bigman, otra perra del barrio y yo Walter White porque soy un sicario. Y esto hay un cáncer de volverme billonario. Damn. Hijo de puta. Ha tirado un par de rimas bastante interesantes en este último patrón o sea, en este último round, perdón. Bajarle esto de un poco de puta. Es una patrón a medio. A cabrón. Y... Pero bueno, creo que se va a llevar a mí sin lugar a mí. Pero ha tirado un ritmo muy interesante como siempre. El minuto de... lo de Jacky Stan, la respuesta... Hot Nuts, tu mundo truena justo como a ti te gusta. No grites, todo bien. Pide Hot Nuts, si va a trunar, que truene bien. Y con los nuevos Hot Nuts, picamoy, que truene con chamoy. ¿A qué te sabe Pepsi Black? Claro que yo puedo batear habilidades para poderlo levantar. ¿A qué te sabe Pepsi Black? Quiero de que tenga que sabotear. Venganza se sirve fría, pero ya no la puedo sabotear. Está en la olor a boreal. Quiero rapear a mi manera y todo me da igual. Cuando no tengo presión, fluyo de manera descomunal. Pero esta es la obra de teatro en la que Gordo muere al final. Para mí Larrys, la gente pide réplica, cuidado. Buena batalla por parte de los dos. Bastante interesante. Y Chal es un grande, ha demostrado que no hay que darle por muerto, no hay que prevalorarle, porque cuidado. ¡Qué pesta la verga! ¿Qué pasó? No escuché.